Ya podéis pasar, ya podéis pasar si queréis Ya parará Ya parará Ya parará El Pedrillo Pero ahora Pero ahora las dos rutas más juntas, ¿no? ¿Cómo es? Las dos rutas más juntas hasta Hasta ahí La subida de los molinos Ya cada uno va por su lado, ¿no? Allí ya indicarán, corta y larga Venga 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 No, algo así Algo de pez no lo haces No, algo así y el bicho es que monta bicicleta es que monta bicicleta de ese morgue es que monta bicicleta la deja pa jondear el chavo el chavo el chavo de fondo Llevaría de nuevo. 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 Llevaría de nuevo.